Vamos a disfrutar de esta mañana con música, ya está acá, Grupo Red Amor Adolescente, vamos disfrutando. Sabes que de niño yo deseo que algún día me casaría con vos, eres el sol y ilumina mi camino y me llenas de pasión. Pero me duele, no te meriste, a mi lado, a mi lado. Dice. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo lo podemos amar por siempre. ¿Cómo dice Ariel? Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo lo podemos amar por siempre. Tú y yo lo podemos amar por siempre. Ariel Rodríguez, un saludo especial. Dice que de niño yo decía que algún día me casaría con vos, eres el sol y el sol y ilumina mi camino y me llenas de pasión. Pero me duele no tenerte a mi lado, amor Todo el mundo canta y dice Tú y yo, el mundo sabe decirte que así se ama Tú y yo, podremos amarte siempre Tú y yo, el mundo sabe decirte que así se ama Tú y yo, podremos amarte siempre Palmitas arriba Hoy Juli y Bernardo Duerto, un saludo especial que vamos a estar esta noche ¡Vamos! ¡Todo el mundo sabe decirte que así se ama!